Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que es la semana de juegos gratis de Epic Games Esta semana están regalando dos juegos, el Morehouse y el Second Extinction Early Access Y la semana que viene, del 20 al 27 de Abril, van a estar regalando el Beyond Blue y el Never Alone Kishima Ingi Chuna No sé qué mierda es, pero bueno, vamos a ver qué nos ofrece, si son solamente los juegos base o nos ofrecen algún DLC gratuito o algo por el estilo Morehouse vale 10 dólares con 89, tiene complementos pero todos son de pago, todos valen 2 dólares con 19 y tiene logros Tiene en total de 38 logros, así que está bastante bien, por lo menos tiene logros Y el Second Extinction Early Access vale 2 dólares con 82 y como dice acá, está en acceso anticipado Acá dice preguntas frecuentes sobre acceso anticipado, solamente es el juego, no tiene ningún DLC ni nada por el estilo Porque bueno, igualmente está en acceso anticipado, así que nada Y estos son los dos juegos que está regalando Epic Games esta semana, Morehouse y Second Extinction Early Access La semana que viene, Beyond Blue y el Never Alone Así que nada, dejame en los comentarios si probaste alguno de estos cuatro juegos, si los jugaste Dejanos tu opinión en los comentarios, así la gente que tiene ganas de probar estos juegos puede tener otra opinión Y ver si vale la pena jugarlos o no, pero igualmente agárrenlo porque son gratis, así que no pasa nada Y nada, les mando un beso en los comentarios un montón y nos estamos viendo en la próxima Chao, gracias